Hablando. Hemos venido hablando de muchas cosas. Hablamos la semana pasada de lo que pasó con China y hoy vamos a hablar de algo que está muy en el tapete y es lo que ha sido la guerra mediática en este proceso Ucrania-Rusia. Los discursos no son inocuos. Los discursos tienen un peso y los pesos discursivos varían dependiendo desde dónde se haga. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el caso de Europa y del mundo, uno fue el discurso antes del 24 de febrero del 2022 y otro ha sido el discurso después del 24-02 del 2022. Antes de que se procediera a la invasión de Ucrania, el discurso era un discurso más alentador y más proclive al desarrollo de una solución pacífica. Después del 24-22, el discurso cambió significativamente y se volvió un discurso más belicista, más de antagonismo y más crítico. También se desdibujaron más las líneas de la verdad. La verdad se volvió algo mucho más móvil y menos fiable. Empezamos a recibir información de diferentes fuentes y sabemos que mucha de esa información está siendo manipulada por razones proselitistas y está siendo manipulada tanto en Rusia como en Ucrania. Eso lo tenemos que tener claro. O sea, tenemos que saber que se muestra la situación para poner a una opinión externa a favor o en contra. En este movimiento de los discursos ha habido algo que es muy interesante y es que se ha cambiado el pulso de fuerzas. El pulso de fuerzas que veníamos teniendo desde 1990 para acá era un pulso de fuerzas donde la economía le podía a la política y al punto de que podemos decir que hasta el año pasado la economía se las puede todas a la política. Es decir, los miramientos políticos se quedan rezagados en pro de los beneficios económicos. Es decir, hasta incluso hasta ahora el 24 de febrero de este año pues veíamos a una Alemania muy reticente a comprometerse con apoyar a Ucrania, que seguía haciendo planes para el oleoducto, para el gasoducto Nord Stream 2 con Rusia. Veíamos muchas cosas acomodaticias. Todavía en este momento, por ejemplo, China, lo veíamos la vez pasada, se pliega a quedarse más neutral, por decirlo así, a pesar de que pueda tener intereses políticos más cercanos a Rusia de lo que puede ser hacia Estados Unidos o hacia Europa, porque está cuidando su barriguita, está cuidando su economía. Pero con este despliegue de las tropas rusas en Ucrania, con todo este avance sobre las ciudades ucranianas como Mariupol, vemos que el desarrollo de lo político empieza a tomar más fuerza. Hay algunas voces, no son todas, en la comunidad europea, por ejemplo, que dicen que deberían cerrarle la llave del gasoducto a Putin, que no deberían plegarse a lo que Putin quiere, que las demandas de Putin son inaceptables, que no importan los costos económicos que se tengan, contra de defender unas líneas de derecho político que han sido muy importantes para los países occidentales. Las personas que se habían desapegado notablemente a los conceptos patrióticos empiezan de nuevo a volver sobre ellos, a considerarlos muy significativos y aptamente relevantes. Parece que el sentido del Estado vuelve a ganar fuerza, estaba muy, muy, muy en detrimento porque se habían creado unas líneas políticas transversales que tenían mayor fuerza, que eran las líneas en pro de la naturaleza y del medio ambiente, en pro de los animales, en pro de los derechos humanos, que se habían vuelto claramente transnacionales gracias a la globalización. Pero ahora esto como que está dándole un giro a la situación y está llevando a que se piense mucho. De todas maneras, estamos viendo personas que están yendo de España, de Francia, de diferentes países de Alemania, de diferentes países de Europa Occidental, a pelear a Ucrania, a defender unos valores y unos principios que para ellos son muy significativos y muy importantes. Entonces, estamos presenciando una transformación, estamos viendo también cómo la OTAN sale ganando, cómo las industrias armamentísticas salen ganando, cómo se discute el valor de la guerra frente al valor de la paz. También estamos viendo la contradicción que tenemos que tener clara entre país y gobierno. Los gobiernos se han quedado lentos o cortos en muchas oportunidades frente a los países. Los países se están presionando, las naciones se están presionando porque se tomen acciones directas. Entonces, eso implica una transformación, como les digo, importante en los marcos del pensamiento. El discurso que se ha usado al interior de este conflicto y a lo largo de este conflicto tiene unas características claras. La primera es que es un discurso completamente propagandístico y patriarcal. O sea, la patria, la nación, el solo hecho. Y miren lo complejo de lo que digo, que se diga, todos los hombres se quedan en Ucrania. Todo el tiempo se ha hablado en una visión muy jerárquica, tanto desde el lado ucraniano como desde el lado ruso. Se ha hablado mucho de lo que dijo Putin, de lo que dijo Zelensky, de lo que dijo Biden, y nadie habla por las víctimas. Es decir, se habla muy poco de las víctimas, de la necesidad de hacer cosas para calmar la matanza. Las voces de las víctimas solo aparecen como fogonazos en momentos mediáticos que tienen una intención. Pero el discurso que vale es el discurso de los grandes líderes. Eso es lo que se llama un discurso patriarcal. Hemos visto cómo se pasó de un periodismo muy antivelicista, que era el de antes del 24 de febrero, a uno completamente de declaración. Putin dijo que ahora se tiene que pagar en rubros. Y es un discurso directo, casi. Es decir, es un discurso no reflexionado, no pensado, no revisado, porque hay la competencia por el inmediatismo. Antes la verdad nos llegaba quizás un poquito más lento, pero había más posibilidades de que llegara más clara o más verdad. La verdad hoy en día se hace en las redes sociales, o sea, que no es verdad. Está muy manipulada y en ese sentido es muy importante acudir a las fuentes más, digamos, más seguras de la información y contrastarlas. Hoy en día no tenemos que quedarnos con una sola mirada. Podemos ir a varias fuentes y tomarnos, así sea el tiempo de los titulares y el resumen, pero por lo menos hacernos una visión mucho más profunda, porque al fin de cuentas este conflicto nos está tocando a todos y nos va a afectar. Asimismo, es importante buscar el periodismo oficial, el periodismo quizás independiente, porque tenemos que tener en cuenta que el periodismo oficial tiene siempre un sesgo, tiene siempre una intención, pues si es que se lo apoye. Este fue el caso tan llamativo de la periodista rusa que salió con esa pancarta en el noticiero, mientras se emitía el noticiero en Rusia, para pedirle a la población rusa que no creyera lo que les estaban diciendo, que realmente había una guerra en Ucrania y que estaban muriendo muchas personas. El ataque sobre Ucrania se ha catalogado como un ataque despiadado, injustificado e inhumano. De este caso, yo creo que hay que revisar mucho. Injustificado, yo diría sí y no. Hay dos puntos y dos opciones. Un ataque que violenta y vulnera las formas claras del derecho internacional y que vulnera claramente todo lo que se ha establecido sobre la soberanía, sí. Injustificado, hay que revisarlo porque hubo provocaciones que no eran para que se invadiera un país, claro que no era. Pero es importante incluso mirar cuál es la justificación que da el agresor, no para validarla, sino para poder percatarnos de qué tipo de agresión estamos hablando. Inhumano, sí, obviamente los ataques han sido terribles. Ahora, despiadado, pues se está viendo que ha habido ataques y agresiones muy serias y pues yo no me atrevo a decir que no es despiadado, porque para mí estos ataques son claramente despiadados, a pesar de que Rusia no esté usando toda su fuerza, que es lo que más tememos, que pueda llegar a usar toda su fuerza y entonces ahí sí las cosas se van a poner muy, pero muy feas. Se ha hablado por el otro lado de una guerra limpia desde el lado ruso. Esto sabemos que no es así. Se ha hablado de que no hay víctimas de ningún bando. Esto tampoco es verdad. Y se ha hablado de que no ha habido muertos. Tampoco es verdad. Se ha hablado de que el ejército se despliega con facilidad. Tampoco es verdad. El ejército ruso no se despliega con facilidad. El ejército ruso ha tenido grandes bajas y ha habido muchas víctimas. El nivel de victimización es alto y no hay una guerra limpia. No hay ninguna guerra que se pueda considerar limpia y tampoco podemos hablar de una guerra justa. Podemos hablar de que hay justificaciones para la agresión por parte de Rusia. Sí, pero yo puedo justificar romperle la cabeza a mi vecino sin que eso sea verdad. Es decir, sin que la causa que yo estoy escribiendo sea completamente admisible. De eso quería hablar cuando les decía despiadado, injustificado, inhumano. Pues claro, ha sido una cosa horrible. Lo triste es que no hay un discurso de paz. No existe un centro de equilibrio. No existe una intención real por parar. Parece que sí, pero en realidad no. En realidad hay una provocación cada vez mayor y los grupos que estarían a favor de que se detuviera el daño, de que se entrara en paz, son totalmente inoperables o están implicados de una manera directa. Quiere decir que hacia afuera no se encuentra una movilización fuerte. Las movilizaciones pacifistas estuvieron antes del 24 de febrero. Después de esto, sí, las sanciones, las sanciones, vamos a sancionar y eso va a ser suficiente. No ha habido la suficiente fuerza para pedir y para buscar que se acabe este conflicto. Ahora, la realidad es que todo el mundo tiene miedo, miedo y se autocensura. Es decir, nadie puede decir lo que no sea políticamente correcto y hay una gran dicotomía frente al compromiso. Hay que estar de un lado o del otro. Y eso es complicado a la hora de pedir la paz, porque todas las personas que han salido a marchar en Occidente a pedir la paz, entonces han sido catalogadas como anti-Ukranianas o han sido catalogadas como anti-nacionalistas. Porque lo que se espera es que nos pongamos en pie de guerra, porque eso es lo que sería mejor. Hay personas, sin embargo, como les digo, hay personas que señalan que la paz debería darse aceptando las reclamaciones de Rusia, de los territorios que ha tomado. Hay otras personas que piensan que la paz debería darse por parte de una concesión ucraniana y otras personas que dicen que lo que debería hacerse es aceptar a Ucrania en la OTAN. Como vemos, no hay un camino para la paz que esté claramente vehiculado, pero la paz es muy complicada. Es muy complicada en las condiciones en que está y yo voy a ser muy clara en mi posición, entre otras cosas, porque no hay una voluntad real de paz. Es eso lo que me parece más inquietante. O sea, estamos y en ese sentido nos sentimos muy devueltos atrás y vemos que nos falta avanzar en ciertos espacios que tienen que ver con la resolución de conflictos a nivel internacional y esto también nos muestra la inoperancia de la ONU. O sea, cómo la ONU se ha quedado sin elementos para poder operar y para poder mediar el conflicto. También nos muestra cómo la parte que tiene que ver con la diplomacia se ha quedado corta, muy corta. El mismo hecho de que hoy en día los presidentes te hablen de una a las cámaras sin filtros, pues hace que la negociación diplomática sea mucho más complicada. ¿Cómo podemos o qué podemos hacer nosotros para acercarnos a este conflicto de una manera más ecuánime? Pues lo primero es que hay que buscar las grietas críticas del discurso, no creerle a todo el mundo, no creer todo lo que nos dicen, darnos cuenta de que tienen que haber pasado cosas de lado y lado para que las cosas estén allí. Y poderlo contrastar, poderlo confrontar, poderlo impugnar, buscar periodismo serio, leer, no juzgar tan rápido. Entender que en las guerras los que pierden son las naciones, son los pueblos, que los pueblos son los que llevan la peor parte. Y que en este momento estamos ante una guerra que es nueva, una forma de guerra nueva, una guerra híbrida que juega con lo económico y con lo político al mismo tiempo. Y que no lo tenemos tan claro con qué va a pasar, porque hasta el momento el decir y el hacer de Rusia tienen una fractura profunda y el decir y el hacer desde afuera de Rusia también tiene pequeñas o mayores fracturas. Entonces no lo tenemos tan absolutamente claro. No sabemos hasta qué punto lo que nos han dado como expectativa de solución va a ser real. Desafortunadamente Rusia se ha encriptado y entonces es más complicado poder saber qué está pasando allá. Y eso nos deja muy desconcertados. Lo cierto es que estamos ahora sí, yo diría, parados frente al que quizás sea uno de los acontecimientos más determinantes del desarrollo del siglo XXI, porque estamos en Europa, estamos en un conflicto donde interviene una gran potencia, que es Rusia, pero lo más importante no es que está interviniendo Rusia de modo frontal, sino que está interviniendo el resto de potencias occidentales también, de una manera bastante frontal. Y eso es lo que lo que genera tanto. Tanta confusión y tanta, digamos, tanta expectativa. Bien, por hoy cierro. Me parece importante. Si ustedes tienen algún comentario que me gustaría escucharles. Y como les digo, les...